Buenas cenéferas y cenéferos. Hoy os traigo traeros de la película Alguien en las jardinerías 4 Fiesta sobre ruedas y si os gustó las tres primeras esta os va a gustar porque tiene muy buena pinta que la disfrutéis No hay espidos, yo me voy a Miami Nuevo trabajo, nueva casa, nueva familia No quiero volver al bosque Y yo no pienso acabar siendo pariente de ese tío Está en forma El año que viene Tenemos que ir a Miami e impedir que se declare, chicos tengo un plan Las palabras más temidas por nuestra sociedad Harán todo lo posible ¿Qué es eso? Para mantener a la familia unida ¡Alto! Agente federal Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos nosotros ¡Soy la policía del cielo! ¡Lo ha clavado! El 20th Century Fox y Regency Enterprises ¡Es hora de la operación a todo gas! ¡Ay, como burro! ¡Alvin! ¡Alvin! ¡Mira que carita! ¡Alvin! 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 ¿Habéis oído algo? ¡No! ¡No! ¡Alvin y las ardillas! ¡Fiesta sobre ruedas! ¡Por una noche memorable! ¡Sí! ¡Salud! ¡I like big bucks and I cannot lie! ¡You other brothers can't be nice! ¡When a girl walks in with the itty-bitty bass in a grounding window! ¡Vaya! ¡Agua fiestas! ¡Don't believe me! ¡Just watch! ¡Come on! Hasta la próxima cenéferas y cenéferos